Con una coreografía del Grupo de Danza de la Academia de Arte Valkirias, se dio inicio a la primera versión de la primera Gala Escolar Canabalesca, actividad que según las declaraciones de la directora del Centro Cultural Perello, Julia Castillo, se efectuará anualmente. En esta ocasión, los centros educativos que participaron fueron Emilio Prudhom, Limonar Ana Reyes de Pérez, Mariana Miriam Suazo, Milton Lajara Díaz, Fe y Alegría y el Liceo Canelamota. En cuanto a los ganadores, a nivel primario ganó la Escuela Ana Reyes de Pérez con la compasa Más Amor, Más Corazones, mientras que a nivel secundario, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Fe y Alegría y el segundo lugar, el Liceo Canelamota. En cuanto a los premios obtenidos, según la información suministrada fuera de cámaras, los representantes de cada centro educativo participante recibió un kit de libros y los ganadores de la competencia podrán realizar una excursión educativa. Más Amor, Más Amor, Más Amor, Más Amor, Más Amor. Más Amor, Más Amor, Más Amor, Más Amor, Más Amor. Más Amor, Más Amor, Más Amor, Más Amor, Más Amor.